¡Adelésemos todos! ¡Adelémos todos los ríos! ¡Qué dejo de ti a sentir, que no te descubro de verte! ¡Para así que ya me voy a bailar, con las piernas pa' correr! ¡Bienvenido a la gente, cuando ya estás a posar! ¡Ya es como que no se vea el estilo! ¡Ayúdenos que no hay avión, así que haces un millón de dos! ¡Esto es lo que no es lo que no me! ¡Ayúdenos que no hay avión, así que bueno! ¡Vamos a invitar a toda la gente que nos acompaña en Jerónimo! ¡Gracias a esta época y a disfrutar de por la calle! ¡Esta es lo que está! ¡Aún se va a cerrar más de un mundo! ¡Dice que me quiere! ¡Dame ese lugar de verlo! ¡Como yo también quiero! ¡Dame la fe! ¡Dame la fe! ¡Dame la fe! ¡Dame la fe! ¡Gracias a esta época y a raíz de todo! ¡Fue la fe! ¡Como ya estoy vay a la noche! ¡Dame la fe! ¡Dame la fe! ¡Dame la fe! y cuando se rechiquen los campanas no caen hasta la gente es lo posible por hacer nada que no por cacho de la onda de tarde o de copa este es un presente de un tipo de marcas que son todos ustedes se va a hacer 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 no me gusta la ciudad de él y la gente es de mi mundo y si me gusta la gente es lo posible ¡Vamos a entrar al calor muchachos! ¡Qué gente, qué gente! ¡Sáquenme, mascal! ¡Vamos a entrar al calor muchachos porque! ¡Vamos! ¡Vamos!